Que se preguntarán esto, ¿no? Que es básicamente cómo enfocáis el entrenamiento cuando hay dolencias o incluso cuando hemos llegado a una lesión. No estamos hablando de lesiones muy graves, que obviamente te dejan fuera de juego, sino lesiones que, lo clásico, ¿no? Que mira, me he hecho daño en el hombro, ¿qué hago? No sé si ir a entrenar o no. ¿Cómo enfocáis eso? ¿Quién empieza? Venga, Paco. O Paco, Paco, venga. No, bueno, a ver, siempre depende mucho del tipo de lesión que tengas. Si es, en este caso, como ha sido rotura fibrilar y tal, tienes que dejar recuperar la zona. Puedes aislar y tirar con otros músculos y trabajar, pero esa zona la tienes que dejar que recupere. A mí me pasó eso, que intenté incrementar un poco la intensidad antes de hora y no estaba bien curado, cicatrizado y volví a romper. Luego, en movilidad del hombro, es que el hombro es tan complicado a veces. Entonces, yo siempre, con pesos muy, muy moderados, les intento hacer trabajar siempre ejercicios que no le creen la más mínima molestia. Y el rango de repetición, justo para que activen algo muscularmente, pero que no le sea lesivo, que no le implique... ...y tal. Y siempre hay que seguir entrenando, si se puede, claro, depende de qué tipo de lesión. Hay que seguir entrenando, ¿vale? Y sí que es verdad que esa zona hay que aislarla, pero hay que intentar mantener el ritmo de entrenamiento, porque yo creo que cuando sigues tu ritmo de entrenamiento y sigues trabajando y tal, aumenta un poquito la recuperación de ese tipo de lesión, porque no truncas nada, sigues a tu ritmo habitual. ¿Tú, Robert? ¿Rober? Fíjate, yo creo que, haciendo alusión a la naturaleza, ¿no? Yo creo que un macho alfa es un macho alfa hasta que llegue algo más fuerte que él y lo echa de la manada, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque está claro que siempre vamos a decir entrenar con la máxima intensidad hasta el final y demás, pero nunca te vas a acabar la máquina, nunca te vas a acabar el hierro y él siempre va a poder más que tú. Entonces, yo creo que ya llegando a la competición, yo, por ejemplo, la gente que preparo desde un mes ya antes de las competiciones, no les marco ejercicios ni nada, les marco series al fallo y series, digamos, metabólicos, que no sean al fallo porque les cuesta un poco y tal, pero que sean ellos los que eligen el ejercicio o la máquina que quieren hacer en función de si les duele o no les duele, si lo sienten más, si lo sienten menos, precisamente para evitar todo esto, ¿vale? Porque, por ejemplo, fue muy polémico el vídeo, ¿no? Pues de Josema haciendo sentadilla sumo y tal cuando se acaba de lesionar el aductor, yo, por ejemplo, le hubiera dejado elegir que hiciera la sentadilla que menos le duele a esa zona, que menos le afecte y que menos le pueda perjudicar. Y, sobre todo, pues aumentar la densidad mucho, el volumen, ya que lo que quieres es buscar calorías y demás, pero basarse en la intensidad de series muy pesada, sistema nervioso, yo no sé vosotros, pero yo compitiendo dormía muy mal, muy mal y muy poco. Entonces, tampoco puedes exigir mucho al sistema nervioso ni tener una coordinación de la hostia, ni hacer pesos libres que los estabilizadores tengan que trabajar mucho porque, sinceramente, el sistema nervioso está muy cansado, por lo menos en mi caso era así. Entonces, yo lo planteo de la forma más minimalista posible. Tantas series al fallo, de los ejercicios que menos te duelan, con las máquinas que más estable estés, simplemente trata de agotar el músculo, cansarlo y dañarlo, pero dañarlo sin lesión y ya está. Yo creo que ya un músculo que no ha crecido en toda la época anterior de volumen, el mes antes, ya hace el ejercicio que quieras, que es que tampoco vas a conseguir nada. Al final, cuanto más analíticos sean los ejercicios, mejor, tío, a esas alturas, ¿no? Recurrir quizá más a máquinas, aunque sean de discos, pero buscar ahí la fatiga y no llegar a esa tensión mecánica que pueda propiciar una lesión. A ver, ¿sabes qué pasa? Que es que cuando, depende de la fase, ¿no? Pero cuando tú tienes lesiones, cuando ya hay lesión de por medio, yo tengo como una serie de premisas. Si te duele, no lo hagas. Punto. Da igual que sea un analítico, porque un analítico, una elevación de hombro, que es unilateral, que puede ser en polea un analítico, y puede producir mucho dolor, por fricción o por compresión del supraspinoso, que es la típica lesión del hombro que todos hemos tenido, o casi todos. Entonces, no sé, el que tú hagas algo con dolor ya es una cosa, pero es que encima tenemos un punto en contra, que hay ciertas cosas que enmascaran el dolor y enmascaran las lesiones. La cantidad muscular, los otros músculos más grandes, pueden enmascarar las lesiones de los músculos más pequeños. Y encima, las ayudas también ayudan a enmascarar esos dolores y esas lesiones. De hecho, Luis, yo siempre tuve una descompensación muy grande en el hombro izquierdo, pero claro, cuando yo estaba en mi época competitiva, no lo notaba, porque tenía tal desarrollo del hombro que, como bien dices, enmascaraba ese músculo la falta de fuerza en el tendón. ¿Qué ocurre? Que ahora que he perdido bastante volumen muscular, pues me cruje, tengo menos fuerza en este lado, estabilizo peor el peso libre con el hombro izquierdo, siempre tengo una molestia, o sea, tengo una lesión cronificada. Entonces, al final eso sale, tal cual has dicho, cuando uno deja esas ayudas herbogénicas, te das cuenta que, bueno, pues están esas descompensaciones también. Y hay una cosa súper curiosa, pero no voy a dar la turra con esto, pero que me he encontrado cantidad de veces. La gente que tiene una mala salud postural, nuestra columna vertebral en sí es como si fuera un acordeón, ¿no? Y normalmente si hay alguna vértebra que está descolocada, que es muy fácil que se descoloque una vértebra, que pueda estar lateralizada, rotada, flexionada, eso puede degenerar a un mal movimiento en cualquier ejercicio. Y si ya, por ejemplo, vas a hacer una sentadilla con un problema ya vertebral, o sea, puedes, imagínate que una vértebra está lateralizada así, y otra la tiene que compensar porque tiene que estar aquí. Y tú estás haciendo una pedazo de compresión con el peso de la sentadilla, o sea, escarnaza, escarnaza precisamente para que te lesiones. Y luego eso, por inervación, vaya a otras zonas, que lo más común son las de radiculopatías, ¿no? Pero yo creo que eso, tratándoselo a tiempo y siempre teniendo una visita a tu terapeuta de turno que te dé una buena paliza, en serio, te ahorras un mogollón de lesiones, en serio. Sí, además, una cosa que yo creo que es importante decir, sobre todo para la gente joven que nos vea, aunque nuestro público suele ser un público madurito, una lesión, si sigues entrenando, sobre todo fuerte, nunca viene sola. Es decir, tú te rompes el aducto, sigues entrenando, tranquilo que el cuadrice te va a sufrir después. Te rompes un pecho, tranquilo que el hombro te va a sufrir después. Entonces, yo, por ejemplo, pongo mi caso. Yo cuando me rompí el pectoral, seguí empeñado en entrenar fuerte, cuando se recuperó el pectoral. Pero claro, está recuperado, pero está débil. ¿Qué sucedió? Pues que el hombro vino detrás. Después del hombro, ¿qué sucedió? Pues que el codo vino detrás. Entonces, al final, cuando muchas veces vemos a un deportista que lleva 20 años entrenando, dices, joder, es que este ha hecho polvo de todo. No, se hizo polvo de una cosa. Siguió entrenando y todo lo demás le vino después. Por cierto, Robert, cuando te rompiste el pectoral, te he cortado, perdóname. Cuando te rompiste el pectoral, entrenabas unilateral. ¿Puede ser que defendías el tema este de entrenar un lado del cuerpo porque de esa manera, a nivel sistémico, se recuperaba mejor la lesión? No, eso fue así. Eso fue así. Yo nunca he defendido eso porque aunque pueda haber estudios que puedan corroborar que eso funcione y tal, yo nunca lo he defendido y te voy a decir porque nuestro cerebro funciona por hábitos. Si te acostumbras a hacer un ejercicio solo una parte del cuerpo de manera unilateral, aunque eso ayude a la recuperación muscular, luego te va a costar mucho volver a tu patrón normal de empujar con los dos lados a la vez. Entonces, yo no soy partidario. O sea, trabajo unilateral con los dos a la vez. Por ejemplo, poleas bajas para pecho. Yo lo que hacía eran poleas independientes, puesto que un pectoral no estaba igual que el otro y con una barra estabilizar. Eso cuesta más. Pero no, no. Trabajar solo un lado mientras el otro está quieto, yo no soy partidario porque es que el cerebro no es solo contrario. Temporalmente quizás sea interesante, pero bueno, a la larga vas a descompensar. Está clarísimo. Sí. Yo ahí lo que haría sería tratarme el otro lado, pero no entrenándolo, sino viendo a ver si hay alguna lesión. Es un periodo perfecto para descansar la otra parte, darte una buena terapia, buenas palizas y evitar también lo que ha pasado a Robert, que es algo súper común, tío. Cuando te rompes un pectoral, el hombro, el deltoides anterior y el coracobraquial son los dos que están súper compensando la debilidad que tienes ahora en el pectoral. Y luego, como bien has dicho, el tríceps. El tríceps es un empuje. En los empujes, tío, tiene una implicación enorme el tríceps. Entonces, se va a sobrecargar más. ¿Pero por qué? Porque el pectoral no está al 100% de fuerza. Y es lo más normal. Entonces, ahí toda la razón, Robert, con lo de una lesión, que vienen luego muchas lesiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!